Este viernes 21 a las 0 horas, culmina el proselitismo político previo a las elecciones seccionales del 23 de febrero. Campaña electoral que, a decir del sociólogo Humberto Chacón, divide al universo votante, en promedio por edades. Es decir, de 35 años hacia atrás, estuvieron interesados en evaluar imágenes. Casi que no se interesan mucho de las propuestas y menos de la ideología. Es decir, han entrado en esta suerte de mercadotecnia. Mientras que, de 45 años en adelante, sienten un vacío en el proceso electoral. Hay mucha imagen, pero no hay propuesta. Y si no hay propuesta, no es posible identificar el alcance ideológico del candidato y el partido que lo sustenta. A decir de Chacón, las campañas electorales se manejaron a través de expertos en marketing, dejando de lado la idea o propuesta política. Resaltó que el que no manejó imagen, cometió errores que le provocarían pérdida de votos. Que deben poner a un candidato de moda de acuerdo con unas características específicas. Y ese candidato que se pone de moda, evidentemente es el que va a ser más consumido. Marketing o política, o puestos que generan confusión. De allí que el candidato a cualquier dignidad debe buscar armonía entre sus propuestas concretas e imagen que desea proyectar. Porque de lo contrario, ese producto no se vende. Mire, ¿por qué se vende la Coca-Cola? Porque la Coca-Cola no opina. Simplemente está ahí en el mercado. Ante esta nueva forma de campaña electoral, que no abarca el 100% del votante, debe considerar propuestas realmente ejecutables. Sustentables basadas en experiencia, ya sea para la reelección o nuevos rostros. Yo creo que debemos evaluar la gestión de esos candidatos. Adán Cabrera, El Informativo.